Soy un propietario de la empresa Artesanías El Telar Colombia. Quisiera aprovechar estos segundos para dar un agradecimiento a la Cámara de Comercio Seccional Sanjim por su gran apoyo en la formalización, la capacitación, el apoyo a los eventos nacionales e internacionales que hemos podido, gracias a ellos, buscar canales de comercialización y poder crecer nuestra empresa. Muchas gracias por este espacio que me dan para ustedes, Cámara de Comercio Bucaramanga Seccional Sanjim